Es que estamos hablando de cambiar la ley, ¿no? Evidentemente, lo primero que hay que decir es que el terrorismo existió en Cataluña, Terra Iure existió en Cataluña y cometió actos calificados como terroristas y organización criminal. O sea, esto hay que decir lo que sería tipificado hoy en día, me refiero, organización criminal y actos de terrorismo, ¿no? El hecho en sí mismo es que, claro, lo que dice el señor Sánchez referente al cambio que está hablando de que el terrorismo no existe para los independentistas cuando el hecho en sí mismo es que plantea una cuestión muy importante, ¿no? Porque cuando quiera acabar con terrorismo tendrá que acabar precisamente con el delito tipificado en el código penal de lo que implica terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo en sí viene dado directamente, además, cuando lo hemos homogeneizado directamente con la Comunidad Económica Europea por la resolución de la 1373 del 2001 de la Unión Europea, ¿no? Es precisamente cuando nosotros dictaminamos lo que son actos terroristas, que además estos actos terroristas, cuestión que España lo ha sufrido siempre, siempre con la izquierda, ETA, Grapo, Terrayure, el FRAP, todos han sido grupos terroristas, lo dictaminamos también junto con la organización criminal. No puede haber delitos prácticamente de terrorismo sin previo delito de organización criminal. Y la organización criminal existe en cuanto hay elementos de dirección, elementos que conllevan unos fines comunes y la utilización de la violencia. Repito, lo que dice el señor Sánchez es una barbaridad porque tendríamos que acabar con la organización criminal y tendríamos que acabar con el delito de terrorismo y precisamente yendo en contra con la normativa de la Unión Europea.